Hola, oye, ¿trajiste la monografía de los niños héroes? No. ¿Pero hiciste la tarea de matemáticas? No. ¿Y lo dices así? Eres un flojo, ni siquiera traes el uniforme. ¿Qué le vas a decir a la maestra? Al director. No sé, pero ¿esto es el camión que va a la villa? ¡Ya estamos en el show de los 11! La envidia. Ese sentimiento de coraje que nos corroe cuando alguien tiene algo que tú no tienes, solo se compara con un callo del tamaño de un zapato. Que nos duele casi tanto como una muela del tamaño de un callo. Les voy a contar una historia. Cuando yo iba en la secundaria tenía una súper mejor amiga que se llamaba Erika. A las dos nos encantaba bailar, entonces siempre nos inscribíamos a todos los concursos, íbamos a todas las fiestas. El problema es que Erika siempre ganaba todos los concursos y todos la querían porque bailaba súper increíble. La verdad es que sí es cierto, ella bailaba mucho mejor que yo. Pero lo peor es que además ella se divertía muchísimo mientras bailaba. En cambio yo estaba bailando y estaba sufriendo porque en realidad la estaba viniendo y decía... Me choca, baila increíble. Que se caiga, que se caiga, que se caiga. Ahorita que todos la están viendo, que se caiga, que se caiga. Hasta que un día por fin sucedió. Solo que la que se cayó fui yo por estar concentrándome que se cayera. Eso de la envidia trae muchos problemas, ¿eh? Entonces como uno no quiere que nadie se dé cuenta de la envidia que trae uno adentro y mucho menos, Erika, entonces empiezas... Hola, Erika. Ay, me cae súper increíble, lo máximo, súper mejor amiga. Qué bonita ropa. Qué bonitos zapatos. Qué bonito peinado. Qué bonita tu bolsa. Qué bonito todo. Ay, tus galletitas. Qué ricas, qué bonitas. Tú las hiciste, ¿verdad? Mica, son las croquetas de mi perro. Ah. Después viene la cizaña. ¿Ya viste? ¿Ya viste, Erika? Ay, sí, se cree lo máximo, ¿no? Pero ya viste que tiene una pata más corta que la otra. Me dijeron que quedó así de tantas patadas que le dio a su perro. Y claro, después de tanta mala onda, pues viene la culpa. Entonces alguien llega y te dice... Mica, ¿ya supiste? Erika no va a poder concursar en el concurso de baile porque le salió un callo. Su callo está más bonito que el mío. Está más grande. Más peludo. Es mi culpa. Es mi culpa. Soy malísima. Soy malísima, súper envidiosa y merezco que me caiga un rayo. Que sea después de las vacaciones, ¿sale? Seguramente todos ustedes se estarán preguntando qué pasó con Erika. Pues Erika se inscribió a las clases de acordeón porque ya le dio flojera eso de bailar. Y yo ya no tuve tiempo de copiarle su pasatiempo porque ya me había metido a clases de ajedrez. La verdad es que no juego tan mal. El problema con la envidia es que no nos deja ver lo bueno que hay en nosotros. Así que ya lo sabes. Si te encuentras con alguna Erika bailadora en el camino, no te importe. Tú baila. ¡Baila! Es que no te importe. ¡Baila! ¿Quién sabe por qué nunca nos llaman? Uy, yo me tenía un montón de canastas. Sí, canastas. ¿Canastas? Sí. ¿Qué? ¿No sabes nada de fútbol? Así se dice, ¿no? Sí, canastas. No, se dice meter en home runs. Sí, sí. ¿Quién sabe por qué nunca nos llaman a jugar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Paulina, ¿sabes cómo se dice diarra en japonés? ¡Kalmas agua! ¿Y sabes cómo se dice espejo en chino? ¡Esto no! ¡Ah, ya, Paulina! ¡Ya, Paulino! ¿Y sabes cómo se dice 99 en chino? ¡Ah, chichén! ¿Y sabes cómo se dice ya deja de molestarme en México, no? ¿Cómo, cómo? Mamá, adivina quién rompió el jarrón. ¡Pierre, hermanita linda! Este, si quieres te dejo leer tus cómics, ¿va? No es posible. Gina, no puedes seguir comportándote así. ¿Encapricharte así por unos zapatos rosas de charol? Gina, ya tienes 11 años. Claro, ¿para qué hacerle caso a tu madre? Al fin y al cabo, siempre va a estar ahí para consentir en todos sus caprichos a la niña. Dímelo. Dímelo, Gina. ¿Toda la culpa es mía? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? ¡Guau, mami! Te quedó increíble. ¿Es para la obra de teatro que estás ensayando? ¿No estabas aquí? No. ¡Me toca a mí! ¿Qué te pasa? ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Orillas a la orilla, orillas a la orilla. Ahí está bueno, ahí está bueno. ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, yo sé manejar esto. Buenos días, oficia. ¿Saben a qué velocidad estaban manejando? Este, antes o después de cruzar la salchichonería. Cruzaron el límite de velocidad permitido. Además, este es el pasillo de bebés. Ay, perdón, oficia. Le juro que no volverá a pasar. Pues claro que no va a volver a pasar. Ay, muchas gracias. No, 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 un momento, un momento. Un momentito. Mire, invadieron el carril contrario del ácido, ¿sí? Sí. No se detuvieron en la esquina de enlatados. Mire nomás, si trae una llanta baja. No, no, no. Un 4-6-8, repito, un 4-6-8. ¿Me estás copiando, pareja? Cópiame, pareja, cópiame. Hola, Ricky, ¿qué haces? Hola, estoy probando mi nuevo celular. Es el modelo ZE Acento X9W y está padrísimo. Tiene 32,500 tonos distintos, tiene 12,000 imágenes y algo que es mejor. Te sirve como mascota, la puedes alimentar. Te acompaña, va al baño y toda la cosa. Ah, y lo mejor, es el modelo más pequeño del mercado. ¿Y sabes qué? Acaba de salir hace tres días. Ay, bueno. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? O sea, porque obvio no es el más pequeño del mercado. ¿Cómo de qué? No, pues es que no has visto el mío. Es un modelo JKQMX1 2,674LVKRS. Ya salió. Ya salió. Salió hace solo dos días. Tiene 36,548,6 tonos. Tiene 15,700 juegos. Tiene 12,848 imágenes. ¿Qué? Obvio, también es mascota. Y es el más pequeño del mercado. Y salió hace dos días, como ya te dije. A ver, a ver, a ver, por favor. Mientras ustedes inocentes están hablando de esas cosas tan ingenuas, la compañía celular acaba de sacar el teléfono más pequeño del mundo. Y tiene un millón de tonos, un millón de imágenes, un millón de juegos, un millón de babas, un millón de microbios y es solo para mí. Guau, te estoy viendo por mi cámara supersónica y sí es cierto, es el más chiquito. Lo quiero. A mí préstamelo, aunque sea por un día. A mí, por favor. Ricardo, lo siento, tenemos que ser caballerosos. Mica es una damisela, así que se lo voy a prestar, pero solo por un día y en intercambio de tu celular, ¿ok? Te paso el mío. Cuidado, no la presiones tan duro. ¡Ah! Súper chiquito. Ay, no, oigan, híjole, oigan, esto no son celulares, son sacaputas. Espera, y vieras qué bien saca la punta. Oye, pero a ver, entonces, ¿cómo hiciste para hablar con nosotros? Ah, es que estábamos muy cerquita. Sí, bueno, con la mirada ya alquina, con mi tío Juan Gong. Hola, tío Juan Gong. Peligro en la ciudad. Mujer chupacabras anda suelta. 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 ¡Ah! ¿Por qué los humanos se creen tan diferentes a los perros? Es que cuando salen de paseo se comportan igual que nosotros. Les encanta comer en el suelo y sin cubiertos. No le encuentro lo divertido. Es lo mismo que hacemos los perros todos los días. Luego los niños se revuelcan y los papás resoplan. Y cuando la familia se cansa se pone de panza en el suelo. Eso lo copiaron a los perros. Somos expertos. Nada mejor que una siestecita en plena calle. No entiendo por qué dicen que los humanos descienden del mono. Pero si se parecen más a nosotros. ¡Ah! ¡Qué complicados son los humanos! Momentos de reflexión. Momentos de filosofía canina. A ver, ¿quién manejaba el carro? ¡Ella! Atención, un 4-6 se me está volviendo un 7-9. Atención, un 4-6 se me está volviendo un 7-9. Voy a tener que proceder a hacer un 5-3. A ver, señoritas, aléjense de la unidad con los brazos hacia arriba para que yo las vea. Muy bien. Ahora caminen sobre la línea con las puntas de los pies hacia afuera. Ahora con los brazos al costado y los pasos más cortos. ¿Somos inocente? No, pero imitan muy bien a un pingüino. ¿Y eso es bueno? Pues si fueran un pingüino, ¿sí? Ay, pues yo ya me cansé de esto, ¿sí? ¡Tendente, malta! Se me fue la fuga. Un 7-9 se me fue la fuga. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, pareja, cópiamelo! ¡Ahí estamos, pareja! ¡Ahí estamos! Ricardo, ¿tú mordiste mi pastel? No, Mica, yo no fui. ¿Y entonces por qué tienes toda la boca llena de chocolate? Bueno, lo que pasa es que estaba haciendo tortitas de lodo y probé una verdadera de guácala. Ricardo, qué mala onda, ¿eh? Hoy es el cumpleaños de mi hermano. Lo estuve haciendo toda la mañana y lo tengo que llevar ahorita. Pero yo no fui, de verdad. ¿Ah, no? No. ¿Me juras que no estás diciendo mentiras? No, o sea, no estoy diciendo mentiras. Sí, te juro. Ah, bueno, entonces ven conmigo. ¡Arriba! ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? Si no estás diciendo mentiras, no te va a importar someterte al detector de mentiras de la tecnología del futuro. Por supuesto que no. ¡Doctor! Bienvenidos a una prueba más de la tecnología del futuro. Qué gusto conocerlo. ¿Te pones unos detectores de sudor? Qué bueno detectar si estás sudando. Ay, Ricardo, no sudas, pero cómo hueles mal. Porque no te comiste mi pastel, ¿verdad? Según tú. Que no me lo comí. Y el olor es por el lodo. Y esta banda que detectará tu pulso cuando digas mentiras. Y por último, la jeringa del suelo de la verdad. No, 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 doctor. Este... Jeringas, no. Mejor ya, vamos a hacer esto. Voy a la tienda, compro harina, chocolate y todo lo demás. Y les hago otro pastel. ¿Qué les parece? Adiós. Ya parecía que iba a engañar al detector de mentiras. No, además, doctor, si no se lo comió Ricardo, pues ¿quién se lo pudo haber comido? No lo sé. Tengo ganas de bailar. Bibi, ¿por qué no te pones una rola? ¡Oh, cielos! ¡Bibi! ¿Y ahora qué? Nada, un poco tarde, ¿no? Algo. Y lo peor es que me toca con la maestra de mate, la más estricta. ¿Por? Ay, ¿por qué súper regañona? Además, tiene una voz como de silbato. Y el pelo ralamido como de vampiro. Y ni me cae bien. Claro que yo tampoco, pero te digo a mí ni me cae bien. Mi amor. Hola, ma. Ya conoces a Carlos, ¿verdad? Sí, claro. Hola, maestra. De los creadores de La Venta Indiscreta y el silencio de los insolentes llega a una historia sin pelos en la lengua. Si te digo quién me gusta, ¿prometes no decirle a nadie? Lo juro. Es Pepe, pero ¿cuál es el secreto, eh? Ahí viene. Hola, Betty. Hola, Diana. ¿Qué hacen? No puedo decirte. Es un secreto. Y prometí no decir que le gustas a Betty. Ups. Ella no conocía el silencio. No podía mantener la boca cerrada. Ella era la niña que sabía demasiado. Ya no quiero ser tu amiga. No eres capaz de guardar un secreto. Claro que sí. Por ejemplo, nunca dije que te sacaron del equipo de fútbol porque eras pésima portera. Un canto a la honestidad. Ups. New Yorkies. Debo tener la boca cerrada. Debo tener la boca cerrada. Sí, claro. Por supuesto, ¿no? Hija, ven. Te quiero presentar al señor Fernando, mi jefe. Hola, Diana. ¿Y qué cuentas? ¿No tienes nada que decir? Mi mamá pesa 70 kilos y papá habla de helado porque la pesta en la boca de mi hermanito se hace de la piscota o toma refresco de manzana. Y yo estoy bien. Gracias. Incapaz de guardar un secreto. Con la sinceridad a flor de piel. Ella es la niña que sabía demasiado. Sabía todo, menos la tabla del siete. Maestra, decidí que ya voy a dejar de tocar el piano. Pero yo pensé que te encantaba la música. Sí, por eso ahora voy a tocar la trompeta. ¿La trompeta? ¿Ya lo pensaste bien? Sí, maestra. Tendrás que empezar desde cero. Sí, maestra. Vamos. No, maestra. Decidí que el piano y el canto son lo mío. Ya me voy. ¡No! ¡No! ¿Por qué? No nos dejes. ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? Mira, déjanos por lo menos hacerte una despedida. Sí. Sí, Fabián, ven. Te mereces una despedida de súper mejor amigo. Acompáñanos. Mira, conseguimos un pastel. Fabián, yo solo quiero decirte que eres un gran amigo y te voy a extrañar mucho. Fabián, yo solo quiero decirte que eres un gran amigo y te voy a extrañar mucho. Oye, eso yo ya lo dije. Sí, pero yo siento lo mismo. ¡Ah! Te perdono por el disco que me rayaste y por el suéter que me perdiste. Te queremos mucho, Fabián. ¡Cantemos! ¿Por qué perder las esperanzas de volver? No, no puedo. Esa es muy triste, mejor otra más alegre. A ver, ¿qué te parece? Mueve la cintura, mueve la cadena, dale vuelta, mira a Micaela. No, 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 no. Algo que venga al caso. Estamos despidiendo a Fabián, nuestro súper mejor amigo. Ah, es cierto. A ver, cantemos esta de... Porque es un buen compañero. Todos porque es un buen compañero. Porque es un buen compañero. Y nadie lo puede negar. Adiós, amigo. Cuídate y mucha suerte. Chao. Adiós, amigo, compañero. Ay, Ricky, ¿qué vamos a hacer? Qué raro. Yo solo les quería decir que voy a la tienda. ¿Alguien quiere algo? Hace muchos siglos, la lámpara que contenía un poderoso genio, cayó por accidente a un caudaloso río. Viajó, viajó y viajó durante largos años. Hasta que, por un accidente geográfico, llegó hasta las cañerías de la ciudad. Y ahí, entre los tubos oxidados y la suciedad, quedó atorada para la eternidad. Y solo, solo cuando alguien tiene un deseo auténtico, el genio de la lámpara sale para cumplirlos. Papá, mamá, miren lo que me gané en el concurso de composición. ¿Qué pasó? ¿Otro trofeo? Qué padre, pero no sabes lo que acaba de pasar aquí. Tu hermanito acaba de decir su primera palabra. Sí, pero les tengo que contar sobre el concurso. Estuvo súper reñido. La primera palabra de tu hermanito fue... Pedo. Ramiro dijo dedo, no pedo. No. No, mi amor, fue pedo. No, fue dedo, yo lo escuché. No, fue con P. Pedo. Di pedo, hijo. No, mi amor, ¿cómo va a decir usted? Di pedo. A ver, di pedo, mi hijo. Ay, no, 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 no. Pedo. Pedo. No, fue dedo, mi amor. Pedo, pedo, mi amor. Por favor. Sus primeras palabras. ¿Cómo quisiera que me prestaran la misma atención que a mi hermanito? ¿Me llamaste? Soy el genio de la taza. Has pedido un deseo sincero y te ha sido concebido. No, 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 no. Ay, no, 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 no. A ver, otra vez di pedo, pedo. Pero, papá, soy yo, Jorge. ¿Por qué no me puedo levantar? A ver, a ver, su papilla. Abre la boca, abre la boca. Eso, muy bien. Ya no tengo hambre, ya no quiero más papilla. Este dedito te hace reír. Este dedito te hace reír. No, no, por favor. No, no más. Ay, mira cómo se ríe. Qué lindo bebé. Que lo queye, que lo queye. Este dedito te hace reír. Ya no más el dedito. ¿Qué? Ya no me hablen así. Ya no quiero más tus guías. No, no, no. Ya, ya, papacito, no te enojes. A ver, no me molestes. Oche. ¿Qué se acaba de hacer en su pañalito? ¿Quién? ¿Quién? Yo creo que hay que cambiarle un pañal. ¿Qué? Ya, bebé, ya. Ahorita te van a limpiar tu colita. Te voy a traer talquito para que no te roces, mi amor. Ahorita. Sí, mi amor. ¿Me van a cambiar el pañal? No sabe rinchudito, ¿eh? Ahorita vas a quedar bien limpiecito. A ver. ¡No! 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 Aquí está el talco. Pero antes, adivina quién está aquí. La nena que te gusta. Hola, bebecito lindo. ¿Ya te hiciste popó? Eso no se hace muy mal. Uy, fuera de limpiar la colita, ¿verdad, bebé? Ay, sí, yo les ayudo. ¡No, no! ¡No! 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 2-3-2-3, la fugitiva quedó en 2-3. Uy, señorita, ahora sí se metió en problemas. Daños al sistema sanitario. Ay, oficial, le juro que no me di cuenta por dónde iba. Pues si ya me di cuenta. ¿Tiene licencia? No, pero permiso sí. ¿Permiso de quién? De mi mamá que se encuentra en el área de verduras. ¿Cuenta? Pues no, no cuenta. Y ese carrito me lo voy a llevar al corralón, ¿eh? ¡Ay, no! Al menos déjenos llevar. Pelito de la nieve de choco chip. ¿Y el qué es lo de peras? Está en oferta. Ay, sí, oficial, no sé así de malo. ¿Ya comió? ¿Quiere probar una pera? ¿Por quién me toman? Yo no acepto mordidas, ¿eh? Pues estas. ¡Porque la vida tiene su chiste! ¡No! 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 ¡No!